¡Hey! ¿Qué tal? Vuelvo a traer otra vez un vídeo de Magic Duels Origins Y nada, me disculpo de antemano por el audio del vídeo anterior que quedó como quedó porque lo grabé con la cámara de la pantalla del portátil y nada, pero aquí tengo como un palito, no sé si se ve el palito que tampoco está grabando muy bien por lo que he probado, pero bueno, así es mejor que nada, ¿no? y aquí tengo un ventilador porque hace un calor que te cagas y si no lo tengo, me zumbó aquí y si es mucho encendido de fondo en nuestro vídeo, lo puedo aplicar Me estoy flipando ahora porque he puesto un modo en el teclado de este que hace luces que era audio y cada vez, es decir, va como siguiendo el ritmo a esto Es impresionante Ahí, va cambiando de color con la música y si doy un toquecito al micro Mira, mira Ah, bueno, bueno, ahí va, ahí va Es una discoteca esto del Magic aquí, con el teclado Jolín, esto es una fiesta, debe estar esto una de batería que te cagas y aquí desperdiciándola además grabándolo como un tonto pero bueno, mira, esta zona de aquí esta zona de aquí no se ilumina mucho, ahora sí, ahora sí pero se ilumina menos, eh Bueno, pues nada de esto Bueno, pues como el otro día no pude conseguirlo y ayer tampoco y a Taylor tampoco voy a probar a jugar con un jugador online, a ver Cero victorias contra cuatro victorias No puedo jugar nunca con él ¿Otra vez? Siempre lo hacen lo mismo Se pueden jugar en especial de llama Me da igual Voy a machecar a esta pregada Hostia, tío Siempre igual Es que ya lo dije en el anterior vídeo Es que me tocan las narices no tener manos nunca y siempre me tocan cartas que no puedo tirar al principio Ay, no te quiero decir que sentimiento santo pero no tengo que tener toda la planta Además este marguera no sabe por qué ha tirado esto No me voy a pegar, es por esto No me voy a pegar el ojo así cuando muere Y cuando muere hace daño Ahí está, ahora sí Aquí ya empezamos, eh Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora ya puedo sacar criaturas No pierdas nada No pierdas nada Voy a sacar esto o esta Así que voy a sacar esto y me voy a cargar al... Mira esto ¿Te me voy a hacer daño? Sí Está bien 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 En esta noche Y bueno, dejó la vida O, o, o nada Nos vemos Y ya está. Son 4 y 7. Y yo no tengo nada. Y además le he chetado a esta criatura porque viene nada de verdad. Vale, bueno, ahora como ya sé que no voy a poder jugar contra seres humanos de verdad, lo que voy a hacer va a ser jugar contra uno difícil. A ver qué tal la partida. Vale, bueno, jugamos contra el señor Cabra. Gimli en Cabra. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues así ya ha sido la partida. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!